Vamos, escucha, chao, 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 chao Que lo cumplas, feliz Que lo cumplas, que lo delvidas Que lo cumplas, feliz Si hoy se cumple la PAN del Vida, viva sin la herida Que lo pases dentro del PAN del cumpleaños Lo mejor que puedas, gracias por todo Por ser tan buena vecina, tan buena persona Que queremos muchísimo Gracias PAN del Vida Que la PAN del Vida